Batallas, hechizos y criaturas misteriosas unirán a dos mundos. Vive las aventuras de un adolescente y su compañero de batallas. ¡Cerró! ¡Vayos, esa cosa es rápida! ¡Saché! ¡No, no! ¿Estás bien, Sach? Sí, no está suficientemente fuerte. ¡Déjala en paz! Sach Bell, de lunes a viernes a las 2 y 30 de la tarde. Aquí en Canal 9, donde está lo bueno.